que onda amigos como están bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es Kyo y me daría mucho gusto mucho gusto amigo que me dejaras todos tus comentarios porque el día de hoy lunes nos toca responder todos los comentarios suscríbete al canal déjame tus comentarios y también regálame un like amigo si estas secciones te gustan por ejemplo dice Yamir Charles qué promociones tienen en octubre en octubre tenemos bastantes promociones amigo tenemos seguro gratis el primer año más vamos a ponerle aquí una coma más comisión por apertura vamos a ponerle el signo de más se ve se ve mejor amigos ahí está más cero comisión por apertura más bono más un bono todo esto en premium credit de cualquier unidad excepto el Virtus ok pero también depende la unidad ok tenemos muchas promociones amigos dice José Benjamín Lucio buen día que no me quedó claro que es el precio del contrato del automático el precio del vento automático de contado es de 284 mil 900 pesos y tengo un bono adicional así es recuerden amigos vento Starline Tiptronic vento Comfortline Tiptronic tengo bonos adicionales que nadie que nadie se los va a dar ok entonces contáctenos para que les podamos dar toda la información dice Jesús es está canijo Kio ese monto final es del 55% estamos hablando de este vídeo de seguro gratis del vento Comfortline Plus que justamente subimos el día de ayer es decir en noviembre del 2022 ya con la devolución del vehículo ni siquiera voy a alcanzar a cubrir el monto final no hay forma de que ese monto final sea más chico porque de otra forma lo ve imposible que sea que alcance a pagar el auto y me sobren 80 mil para dar el enganche del siguiente auto en 2022 y es que es por ese detalle que no me animaría a comprar un premium credit muy buena pregunta muy buen comentario amigo Jesús recuerden que en un premium credit al final de los 24 meses que yo recomiendo ese plazo ustedes pueden cambiar el auto y si lo cambian prácticamente por la misma versión no estarían pagando enganche si se quieren quedar con el auto tendrían que cubrir ese 55% de contado o se puede volver a financiar ok ya hemos hablado mucho de premium credit la verdad premium credit es un crédito bastante bastante bueno vamos a ponerle excelente comentario excelente comentario recuerden que todas las respuestas las contestamos ya de esta forma para que sea más fácil para que sea también más interactivo con todos ustedes amigos dice y la promoción gti 2020 precio especial tiene bono adicional al precio ok este gti contáctenme lo tengo ya totalmente disponible en color blanco 2020 amigos tengo un bono adicional al precio está bonito el color la neta gracias lo que lo que dice álvaro y que un saludo si me interesa uno de los autos que tienes en piso y lo pago inmediatamente cuáles son los beneficios que tengo al comprarlo ok hay muchos beneficios si lo compras de contado de crédito vamos a poner amigo álvaro contáctame al 55 33 31 37 80 que es mi celular para darte la mejor promoción y estés estrenando lo antes posible excelente mándame mensajito amigo álvaro para que te podamos dar todas las promociones dice david hola también tienes si tienes jetta airline color ananjado habanero si lo puedes conseguir si se puede conseguir amigo recuerden jetta 2020 ya se está acabando amigo ya tenemos 2021 ya tengo jetas 2021 ok la delta del 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 vento es con seguro incluido están hablando de esta cotización no no vendrá incluido solo el primer año es gratis amigo ok dice hola kio ok este es el mismo amigo david nicolás sepúlveda hola kio buenas noches mañana que hora es el en vivo mañana tenemos el en vivo el en vivo a las 6 pm a más o menos los hacemos a las 6 de la tarde amigos los en vivos dice david sosa hola kio me encantan tus vídeos muy completos solo te quería comentar fíjate que a mi mamá le rechazaron el crédito tradicional esto según por la edad aunque llevo aval lo que quería mi madre pues era cambiar de marca y le encantó el vento pero pues ya no se pudo y bueno no tuve que regresar a la marca donde si se lo probaron pues otra vez se lo autorizaron no descarto el próximo año perfecto amigo david esperemos david el próximo auto será un volkswagen recuerden que la edad la edad para dar créditos es de 21 años hasta 70 años ok de 70 y 70 un día a 75 años ya piden un aval dice raúl figuero hola kio espero que se haya resuelto esto que comentas en tu vídeo no tengo el gusto de conocer a tu compañera pero créeme que estamos con ustedes mi familia y tu servidor no sabes qué feliz he sido con el automóvil que me vendiste y tu credo humana que al hacer tu trabajo me benefició para poder animarme a comprar mi carro espero te ay gracias amigo raúl mi amigo raúl es de puebla me compró un yeta azul seda gracias amigo raúl la verdad amigo raúl muchas gracias por tus comentarios gracias amigo raúl te mando un fuerte abrazo la verdad gracias y espero que estés disfrutando de tu yeta fue de los primeros clientes que me compraron amigos cuando yo estaba empezando a hacer vídeos habrá evento 2021 dice felipe de jesús claro que sí amigo si hay eventos 2021 dice mikey mouse volkswagen es una porquería sus cajas de sg es una pesadilla siempre fallan audio seat full ven ese te lleno de ibisas evento siempre con problemas de cajas de sg bueno el evento no tiene caja de sg amigo ahí si te fallo porque el evento no tiene caja de sg ok bueno mikey mouse creo que está enojado con nosotros la verdad la transmisión de sg amigos es la mejor transmisión que hay la verdad no se compara con ninguna otra transmisión lo que sí puede pasar amigos y es algo real que cuando ustedes van en una en un empedrado si suena la caja suena la caja pero es algo normal es algo normal si ustedes compran una caja de sg contra una automática de otro de otra de otra marca créanme amigos créanme que se van a enamorar de la caja de sg pero bueno mickey mouse gracias por tus comentarios víctor manuel me interesa dice claro que sí amigo claro que sí amigo envíame whats porfa porfa 55 33 31 37 80 es el teléfono de ventas amigos dice de sol flow yo quiero trabajar en una agencia quienes quieren vehículos programa de propiedad ok sería en el área de recursos humanos recursos humanos humanos amigo humanos 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 amigo ahí está dice más más comentarios si está tu comentario en este video dale un like me gustaría que me dejaras un like de todas formas amigo muchas gracias por los comentarios pregunta amigo esto fue solo el día de hoy domingo de las promociones todo el mes de octubre tenemos las promociones amigos puerto vallarte bueno están respondiendo a una publicación checan al 100 y en cuanto hagan ruidos de la suspensión me da la garantía porque es de lo que adolecen bueno la verdad no me ha tocado ningún cliente que se queje de la suspensión pero es muy recomendable o sea por eso existe la garantía de 3 años amigos recuerden que todos los Volkswagen 2020 tienen garantía de 3 años dice Kio no se escucha solamente tu voz lo que dicen no se entiende esta fue una transmisión en vivo este video dice las mejores promociones en Volkswagen fue una transmisión en vivo yo estaba como detrás de cámaras Abel Guevara saludos de Nueva York saludos amigos si no tengo Facebook donde puede el evento debería empezar por YouTube posteriormente hola buenas tardes Salomón saludos saludos amigos posteriormente si vamos a hacer las transmisiones justamente en YouTube amigos para que más y más gente lo vea si sería un golazo que tuviera Turbo el Virtus si la verdad yo también quería que tuviera el Virtus Turbo el Virtus dice precios y versiones Jorge Martínez Virtus 2021 que bono tiene de contado saludos no tiene bono de contado están en 2.96 la versión estándar 310 más o menos la versión automática pero no tenemos bonos en Virtus automáticos ni estándar amigos de contado pero yo si les doy unos regalitos entonces contáctame amigo contáctame amigo porfa 55 33 31 37 80 para que te dé el mejor precio es muy buen producto se refiere al GTI pero ya se le notan los años al no contar con detector de punto ciego frenado de emergencia frontal y trasero cargador inalámbrico tablero digital y navegación pero bueno es cuestión de meses para que llegue el MK8 y así GTI vuelva a ser el rey de la familia Volkswagen de México así es justamente GTI es el rey yo creo que sí le hace falta su renovación Marco Gaciola dice algo muy bueno yo creo que sí le hace falta una renovación a este GTI pero ojo amigos ojo si nosotros ponemos toda esa tecnología en un GTI yo creo que ya estaría costando como unos 700 mil pesos entonces pues ya mejor hay que comprarnos la versión R Franco Peers quiero saber por qué nunca sacan una versión R transmisión manual o yo también lo odio porque también quiero una transmisión manual en esos JETAs lo vamos a poner coincido contigo contigo amigo dice profesora Nadia Elisa Serrano Calderón hola quiero liquidar antes mi auto y pensé que me cobrarían intereses hasta la fecha en que me están diciendo que puedo liquidar pero me están cobrando lo mismo que voy a pagar en mensualidades exactamente lo mismo no hay de otra en otras automotrices si liquidas antes ya no pagas los intereses del tiempo que faltó para terminar pues si realmente no pagas intereses si tú liquidas si tú liquidas antes el coche te comes o te ahorras todos los intereses posteriores entonces yo creo que ahí hay algún error amiga Nadia porque realmente realmente no deberías de pagar esos intereses cuál es la promoción y el precio hay bono bono al precio amigos contáctenme contáctenme para que les dé el mejor precio amigos bono al precio amigos dice Rodolfo Cano cuento con 140 mil eso como el 40% cuánto sale de contado ya que ya me quedó claro que el precio es financiamiento pero su costo nada más sería de los 24 meses y ese enganche o tienes promociones estamos hablando del Jetstar Line 2020 Rodolfo el precio de contado precio de contado amigo es de 305 mil 990 pesos para el Jetstar Line que ya se están acabando amigos ¿para cuándo videos del Jetta 2021? próxima semana ya me están llegando ya los tengo los Jettas Emanuel Benítez Álvaro ya tiene la tira de la adicción por el retrovisor no todavía no la tiene esta versión Trentland Saúl García en serio hay gente preguntando para cuándo sirve en la agencia che gente neta pues nos cerramos amigos nos cerramos seguimos vendiendo vendiendo ahí está dice ¿dónde los podemos ver? dirección estamos en Volkswagen Coyo Ibuacán estamos justamente en la esquina de Churubusco y Cuauhtémoc a partir del 3 de noviembre ya habrá prueba de manejo ya está disponible para la exhibición ya Taos perdón Taos va a estar hasta la primer trimestre de 2021 Francisco Delgado yo lo quiero el par se saludos Jesús Villicaña permítame la precisión es azul lápiz es azul lápiz correcto ¿qué tasa de interés manejan desde 9.9% amigos yo los que yo los consiento y tengo 9.9% hola Kio dice Octavio vaca pregunta ¿qué va a pasar con Gol 2021? es verdad que ya no va a haber en México solo se va a quedar sí sí habrá si hay Gol si hay Gol 2021 ¿cuánto cuesta y dónde está? estamos en Volkswagen un paseo perfecto juntos hasta el fin del mundo esta publicación es de a dónde irían con este Golf les puse una una imagen de un Golf dice uff a la marquesa con una por unas quecas dice conocerme invítanos amigo ahí está para un carro como este debe salir en versión meramente manual coincido contigo el GTI tendrá que ser versión estándar coincido también se me hace que los precios ya están muy están de terror y el cat no menos del 15% una verdad pesadilla lástima Arlequín la verdad los precios si están aumentando aumentando entonces yo siempre les recomiendo que hoy es la mejor opción para poder comprar saludos Kio para cuando el video de nueva Kio Río se dan ya los estamos preparando buen video saludos saludos Ramón David saludos Kio una duda debido al desafortunado incidente con la foto tenían entendido que ya no exigiría la consignaria pero veo que sigues promocionando tendrás una transporter de carga la necesitan de herramienta claro que si tenemos claro que si amigo tengo transporter si tengo una la verdad si tengo una transporter transporter contáctame porfa porfa 55 33 31 31 37 80 es mi celular amigos dice Alejandro saludos Luis bueno vamos todavía todavía faltan preguntas amigos eso es muy bueno el parce saludos Alejandro Martínez que onda con sus precios de nuevo aumento de precios ya está vamos a volver a semáforo rojo y menos van a vender no sé qué tienen en la cabeza están sí lamentablemente en noviembre hay otro aumento de precios amigos en el vento polo y yeta 2021 ese color no me gusta que otros colores tienes tengo de todos gris rojo blanco gris platino en el en el virtus arlequín otra vez aumento de precios pues ni que le comeste estén en jauja quieren ganar más pues no lamentablemente aunque aumenten precios no aumentan comisiones es lo mismo amigos prácticamente tenemos más tenemos más aquí abajo amigos hay que responder todos dice cuánto está de contado polo comfort line plus azul seda lo tengo en tiptronic también lo tengo en bono también tengo polos en bono amigos dice kio kio muy buena suerte en tu nueva empresa ojalá que tú gracias amigos también estamos vendiendo kia amigos kio busca que no vaya a ver un cuadro de kim jong o algo que ahora note que en la agencia correcto correcto amigo imelda ruiz correcto dice jacob castellán toralba en qué ciudad es esto estamos en ciudad de méxico no se supone que esta versión había desaparecido vento highline esta es una unidad semi nueva esta es una unidad semi nueva dice kia también maneja algo como premium crate no ellos no tienen premium crate en kia y los enganches ya vamos a estar haciendo más videos de kia para que se conecten y nos dejen todos sus comentarios Volkswagen polo o kia rio polo yo me iría por el polo exit en tu nuevo proyecto gracias marco que trae la diferencia del 2021 todavía no sabemos javier huerta los cambios del gol 2021 todavía no los tenemos amigo caliman i love you volkswagen yo también i love you ahora estarás compartiendo videos de esta marca así es amigo richard como es la dinámica de esta promoción uriel garman nada más contestamos contestamos todos los comentarios que nos dejan nuestros suscriptores y amigos recuerden que tenemos que llegar a 25 mil suscriptores en noviembre tenemos dos semanitas porfa ayúdenme y el estándar mejor se entra 2020 no amigos una pregunta esfuerzo tomar el tipo de financiamiento que te dice la agencia volkswagen ya o puedo elegir el financiamiento crédito tradicional que yo quiero eso es lo que tú quieras amigo el crédito que tú quieras puedes escogerlo ese ustedes están libres pero yo promociono mucho premium crédito pero si quieren crédito tradicional adelante amigos adelante pues que me sirve con el precio porque la ex cuesta tanto trabajar dice ya hemos dado muchos precios también francisco juan simuta buenas noches aceptan vehículos a cuenta si los aceptamos amigo todavía y está 2020 trendline estándar no ya no hay ya se nos terminaron ya se nos terminaron ya hay puro 2021 amigos me tomas mi auto cuenta claro que sí de dónde son yo quiero comprar un vento pero de contado estamos en cdmx mándame whats porfa 5533 39 37 80 hola dice hola yo tengo el jetta 2020 vivo en paseo texas es una versión para eeuu de entrada el punto es el que el mío trae un botón también en la izquierda de la palanca de velocidades que dice eco y es para que cuando lo actives ahorras gasolina además trae también el botón de freno este jetta es transmisión manual felicidades octavio por ese jetta dice alfredo ramírez estimado con todo respeto cuáles descuentos remates esos precios están más caros que el año pasado yo compré un jetta 2019 demo en agencia en san ángel en 245 mil garantía de dos años y la tiwan 2018 estaba en 360 porque están más caros ya se despreció un año más y tienen más kilometraje de saludos y suerte bueno los autos son de agencia amigo no significa que ya desde el 2018 nosotros tengamos estos autos no la planta constantemente nos está alimentando de autos seminuevos y pues por eso puede variar el precio también depende de que ver mucho la utilidad recuerden que esto es un negocio amigos la utilidad hay un margen de utilidad que se debe de ganar en los autos y pues son autos de agencia son autos con dos años y pues bueno amigos tenemos la verdad muy buenos precios Jetta 300 Tijuana 2018 360 hay Tijuana en 330 mil amigos Tijuana Trends Line lo tengo en 330 mil entonces pues yo creo que si bajó un poco el precio pero bueno Aarón cuando presentan Taos al público hasta el próximo año hoy amigo puedes mostrarnos cómo se colocan las placas claro que si te sería muy buena idea hacer un video de las placas en Brasil es el mismo equipamiento que tiene hi ok dice Andrés García que line line tiptronic me puedes mandar la lista la lista está justamente fijada abajo en los videos no se va a cerrar no se va a cerrar la agencia es un mito amigos ya no se va a cerrar aquí para cuando Tijuana 2021 ya la tenemos ya la tenemos disponible disponible tenemos solo aquí saludos desde Chiapas porque eso viene automático solo cuando está estándar solo salieron automáticos en la versión Starline amigos no hay estándar yo también quedé estándar pero ni modo qué costo tiene el Jetta 2022 qué qué costo tiene el Jetta 20.201 trendline financiamiento yo creo que el 2021 obviamente Jetta estándar tiene un costo de 338 400 2021 y el estándar los cambios fueron leves pero qué tal el precio seguro no fue leve no menos de 10.000 de aumento y traen una perforación en la fascia delantera dice Arlequin 69 el hoyito es donde se mete el gancho para el arrastre señorita y ya después se los ponen todos los Jettas lo traen cuando llega el Tao ya ya hicimos un video de los cambios de Jetta voy a hacer otro video más preciso más enfocado para que vean los cambios del Jetta no cerraron la agencia no nos cerramos en cero ya no hay invento Highland 2019 me gustó más el 2019 que el 20 ya no hay 19 tenemos 20 está mamón dice Roman hola estoy suscrito saludos que promoción tienes en el tengo precio financiado desde 289 mil pesos amigos estos fueron todos los comentarios la verdad si hubo bastantes comentarios eso me gustó amigos muchas gracias por todos sus comentarios vean nada más estamos contestando todos los comentarios vamos a ver si hay otro más hace 18 minutos nos nuestro amigo joaquín magaña dice tengo 90 mil para el evento con for nine plus cuánto sería el pago mensual hola amigo joaquín joaquín me puedes enviar watts al 55 33 37 80 para enviarte la mejor cotización perfecto amigos muchas gracias a todos los que comentaron el próximo lunes vamos a estar respondiendo todas sus dudas todos los comentarios que tenemos y no olviden suscribirse al canal mi nombre es Kio les mando un fuerte abrazo amigos nos vemos el próximo vídeo bye